La gente en la carretera, mire, y es pavimentada esta carretera, es pavimentada esta carretera, mire, es un peligro o no, es que la gente aquí no obedece, ajá, y los de tránsito, y las postas policiales, o están durmiendo ahí, y las postas, mire, mire, ¿dónde es ahí? Mire, esta es la carretera que va del Porvenir hacia Zulaco, Lloro, es la carretera de Talanga, Talanga pasa por Cedros, pasa por San Ignacio, el Porvenir, y ahí mismo conecta al departamento de Lloro, mire cómo va la gente ahí ahorita en la mañana, eso es una irresponsabilidad. Y dónde están los animales, perdóneme, dónde están los agentes de las carreteras de seguridad, el carro lo deberían de tener, mire, mire, van en la puerta, van en la escalera, y van en el gallinero arriba, César, por Dios santo. Esa es una irresponsabilidad, ponen en riesgo a todas estas personas, el conductor de esta unidad debe de ser sancionado. Sí, hombre, la empresa. La empresa de igual manera, aunque a veces quizás los dueños no se dan cuenta, don Lloro. No, porque ahí el conductor es un irresponsable directo. Mire, es una carretera pavimentada, Pepe, la velocidad de este carro no es, no es, no es, no es, no, es que aunque la velocidad sea. Imagínese, el carro se le atravesa un chucho, un chancho, un caballo, un accidente, es segurito que hay problemas ahí. Mire, van, mire dónde van, van en la escalera, van en la puerta de ingreso, y van arriba. Guindados, guindados en la puerta. Hombre, no puede ser, no puede ser. Tegucigalpa, Zulaco. Aquí debería, mire, cuando mencionamos las patrullas de carretera. No puede ser, no puede ser. Bueno, tengo obligatoriamente, vamos con doce. ¿Con doce? Con doce ahorita. Hay muchas, hay muchas noticias, hay muchas noticias, pero, eh, voy a, voy a, de aquí no se nos queda ni una ya de los reporteros, ¿verdad? De los periodistas del interior. Vámonos a la pausa, mejor. Vámonos a la pausa, aunque, voy con esta nota de Brenda Moncada.